¡Oh! ¡Guau! Vamos a darles una lección a los bebés del valle. Pintemos el agua de colores. ¿No nos estaremos pasando? Es solo un ratito. Venga, subamos. A verlas por el catalejo a ver qué cara ponen. Vale, una broma rápida. Será divertido. ¡Tres botes! ¡Hemos ganado! Aparta en mí. Los míos son más chulos. ¡Mi turno! ¿Preparados para mi nuevo invento? ¡La piedra voladora! ¡Cuidado! ¡No! ¿Qué has hecho, Missy? ¡Nada! ¿Y por qué el agua es violeta? Y las burbujas de las casas son violeta. Pues vamos a ir a ver la fuente Chupete. Hashtag violeta. Hashtag agua. ¿Agua con sabor a helado? ¡Algo le pasa a nuestro mundo! ¡Tenemos que pedir ayuda a las Fantasys! Corazón alado. Quiero ir al otro lado. Un pasito por aquí. Un pasito por allá. Y el portal Fantasys de Amiga. ¿Dónde está todo el mundo? ¡Ja, ja, ja! ¡Déjame ver! ¡Ahí tenemos a Lala! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué fuerte! ¡Ja! ¡Riéndose a nuestra costa! ¡Pues se la vamos a devolver! ¡Hola! ¡Coni está haciendo pastelitos! ¡Venid al valle! ¡Yo quiero! ¡Eh! ¡Guárdame algunos! ¡No puedo volar! ¿Dónde vais? ¡Cupcakes en casa de Connie! Ahora nos toca mirar a nosotras. Quien ríe el último, ríe mejor. Acaban de caer en la primera trampa. A ver, seguro que le está diciendo... ¡Ay! ¡Me queda muy bien el naranja! ¡Hace juego con mis ojos! ¡Ja, ja, ja! ¡Han caído en la segunda trampa! ¡Claro! Aunque yo prefiero parecer una morita del bosque. ¡Ah! ¡Nos han pillado! ¡Mirad! ¡Ya está bien! ¡Nos habéis manchado de colores! ¡Vosotras nos habéis teñido el agua! ¡Era sólo una broma! ¡Enseguida se irá el color! ¡Era para enseñaros una lección! ¡El otro día encontramos una botella de plástico en el río! ¡Y eso no está bien! ¡Solos queríamos avisar de que el agua debéis cuidar porque nuestro mundo en riesgo puede llegar a estar! ¡Pues era una broma horrible! ¡Y nosotras no hemos tirado esa botella! ¡Bueno, pues alguien la tiró! ¡Ah! ¡Y dale con la botella! ¡Que no! ¡Que sí! ¡Oye! ¡Esa botella es mía! ¡Gracias por encontrarla! ¡Se la llevó el viento el otro día! ¡Por cierto! ¿Qué estáis celebrando? ¿Que qué celebramos? ¡El día de los colores! ¡Vale, vale! ¡Lo sentimos! La verdad es que con la broma nos hemos pasado un poco, pero nos hemos divertido a lo loco. ¡Lágrimas mágicas van de aquí! ¡Guau! ¡Qué bonito! ¡Es precioso! ¿Alguien me puede explicar qué ha pasado? Bebes llorones, lágrimas mágicas, mil aventuras en un mundo mágico y de amistad. Bebes llorones. La tiara de Tina ¡Tina! ¡Son las fiestas del barrio alado! Tu invitación, aceptaré, pero sin culo me quedaré. Necesito un favorazo. ¿Me prestas tu tiara? Es que necesito algo espectacular. ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Vale, te la presto! ¡Y para que es muy molesto! ¡Este año voy a dejar a todos los bebés boquiabiertos! ¡Pero tienes un deber! Pase lo que pase, no se puede perder. ¡No te preocupes! ¡La cuidaré mucho, mucho! ¡Guau! ¡Qué piña tan grande! ¿Os gusta mi corona tropical? ¡Ni se te ocurra! ¡Me la han dado las fantasy! ¡Es de un bosque especial! ¡Voy a sorprender más que Candy! ¡Me parece a mí que no! ¡Guau! ¿Me la dejas para hacerme una foto? ¿Y a mí? ¿A ver si puedo adivinar cosas? ¿Y a mí? ¿Para ver cómo me queda? ¡No! ¡No! ¡Y no! ¡Tengo que cuidarla! ¡Que es muy valiosa! ¡Nos vemos mañana en mi fiesta! ¡Es la fiesta de todo el barrio alado! ¡Descansa mucho, tiara bonita! ¡Mañana tenemos que estar deslumbrante! ¡Sí! ¡El gran día! ¡Oh, no! ¡La tiara! ¡No! ¡La tiara estaba ahí! ¡Bien guardada! ¡De verdad, Tina! ¡Palabra de Miss! ¡Sin la tiara, mi bola no funciona! ¡Tina ya no rima! ¡Sin la tiara, no tengo poderes! ¿Quién has ido? ¡Devolvedla! ¡Estáis celosas porque tenía la tiara! ¡Cami, Tina y yo necesitamos tu ayuda! ¡Eres la única que no has ido porque estabas de viaje! ¡Eh! ¡Y yo estaba haciendo escape con las fantasías! ¡Perfecto! ¡Todos los bebés del barrio alado son sospechosos! ¡Menos Pati! ¡Salid de la escena del robo! ¿Quién habrá sido? ¡A mí no me vi! Tina, serás mi ayudante. Lo primero es analizar de cerca la escena del robo. Unas gafas, un lazo, un cargador... ¡Ajá! ¿Qué es esto? Cosas de Candy. Ahora, los polvos de huellas. Tengo a tres bebés sospechosos. Veamos. Aquí hay tres bebés con razones para robar la tiara. Y a mí, a ver si puedo adivinar cosas. Tú, como Candy no te prestó la tiara, decidiste hacerte con ella. ¿Yo? Yo no la robé. Entonces, ¿cómo explicas que tus gafas estén en la escena del robo? Eh... A ver, cogí la tiara, pero... Solo quería probármela. Me costó mucho abrir la caja. Y cuando me la probé, no me gustó cómo me quedaba. Así que la devolví. Hmm... Entonces es Lena. Por eso encontramos tu cargador. Yo no fui. Cuando llegué, la caja ya estaba abierta. Solo me hice unas fotos para mis seguidores. Oh... Ups. Pero luego la dejé ahí. Entonces, la única que puede haber sido es... ¿Y a mí, para ver cómo me queda? ¡Sasha! Si yo ya tengo mi corona de piña... Uy, ¿dónde...? Entonces, ¿cómo explicas que en la escena del robo hubiera esto? ¿Eh? ¿Eh? Lo uso en los regalos. Cualquiera puede tenerlo. Ajá. ¿Y por qué estás tan nerviosa? No, si yo no. ¡Mi corona! ¡No huyas al ladrón! Solo corría para salvar mi corona tropical. ¡Navy! ¡La tiara! ¡Ven aquí! ¡Claro! Las huellas de las mascotas. ¡Ups! ¿Cómo se me ha podido pasar? Pobre Sasha. Lo siento. Tú nunca harías algo así. No pasa nada. Al final, Cantino nos ha sorprendido. Pero sí su mascota. ¡Lágrimas mágicas! ¡Wow! ¡Increíble! ¡Qué maravilla! ¡Viva las fiestas del barrio alado! Cami, vaya confusión. La has liado mogollón. Menos mal que al final todo está genial. ¡Viva las fiestas del barrio alado! 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 Gracias.